Ahorita vinieron, aparte de agarrarse de la pandemia. ¿Dónde? Ah, con permiso. Voy a... Voy a guiarlo. Ah, puede, ahí viene el... El turibus. Aquí quedas en paseos a caballo. Está bonitillo. ¿Quién te quieres acostar ahí? Vamos, apágale el aire y apágala. Primero el aire. Si quieren, me paso y le agarro la puerta. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. ¡Pasa! ¡Listo! ¡Buenas tardes! ¡Vamos!